Este tema ya lo he tocado en otros videos en el canal y eso sí lo he llegado a mencionar, pero ya ven que el último video que subí de este de David Leite toca este tema y varios de ustedes me comentaron en Instagram, oye, me gustaría que entraras más a detalle en este tema. Y yo sé que mucha gente va llegando nueva, se suscribe y eso, y no ha visto que ya he tocado este tema, pero a ver. Miren, el tema de la dismorfia corporal, el problema de imagen, es algo muy, muy, muy fuerte y muy común en el mundo del gimnasio, especialmente en el mundo de lo que es el culturismo, en lo que es ya el buscar mejorar tu físico hasta cierto aspecto. No es tanto en el que va al gimnasio nada más por salud y por verse bien, no tanto ahí. Yo creo que va más por los que están ya siguiendo a culturistas, a influencers, no culturistas, pero es que técnicamente sin culturistas es alguien que tiene el estilo de vida y todo eso, ¿no? Pero no tanto competidores, a ver, culturistas, influencers fitness, ya saben a lo que me refiero. Hay un problema enorme con esto de la dismorfia, que yo creo que todo mundo lo ha sufrido, yo lo llegué a tener. Yo lo he llegado a tener porque sí te afecta, especialmente cuando estás en redes sociales. O sea, es prácticamente lo que dijo David Leite. Mucha gente empieza en el gimnasio por alguna inseguridad, por lo que tú quieras, a ver, yo por ejemplo empecé en el gimnasio no necesariamente por eso, yo empecé porque necesitaba poner peso, porque pues yo en aquel entonces sí me dedicaba a jugar, ahorita ya no puedo por mi lesión. Yo ocupaba ganar peso, yo ocupaba para volver más fuerte, más atlético, por eso me empecé al gimnasio. Realmente a mí nunca me ha llamado que tú digas mucho la atención eso de ¡ay, el estético y demás! Realmente no, hasta hace muy poquito y nada más porque medio me dedico a eso. Pero cuando empiezas tú a pensar, bueno, ¿tú por qué vas al gimnasio? Y mucha gente de verdad lo hace para la aprobación de terceros. Ese es el enorme problema que yo tengo. ¿En qué momento te gusta porque es tu usualmente hobby? Yo creo que el 99% de ustedes tienen de gimnasio es un hobby. No realmente ganan dinero, no viven de eso. Habrá quien sí, pero la mayoría no. ¿En qué momento tu hobby, tu desestrés, que sales del trabajo cansado o de la escuela, hiciste exámenes, andas estresado, vas al gimnasio a darle la madre a los fierros y todo eso. ¿En qué momento se transformó esto? Ah, no, tengo que verme bien para la aprobación de un tercero que ni siquiera sé quién es, ni siquiera sé su nombre. O sea, de verdad, dense cuenta hasta qué punto de decir es que no soy lo suficientemente bueno. De verdad, es ridículo. Imagínate, por ejemplo, yo. Por ejemplo, yo. Ven mi físico. Bueno, aquí realmente no se ve. Estoy jorobado, estoy mal sentado. Pero ven mi físico en Instagram. El montón de comentarios hate. Eh, vato, es que tú te ves como cualquiera de mi gimnasio. Tú te ves como cualquier natural. A ver, hay que ser honestos. Si mi físico es como cualquier idiota se puede ver. Vato, vámonos a estadísticas. La mayoría ni siquiera se acerca a mi físico. Y no lo digo en forma de hoy, porque honestamente no. En el mundo del fitness yo no soy la gran cosa. Yo lo sé perfectamente y te lo digo. Yo no soy la gran cosa. Te lo digo, no me duele. Pero tienen, la mayoría, tiene una meta tan errónea. De que tú es una persona. Por ejemplo, yo. Estoy alrededor de 103 kilos. Como un 15, 16% de grasa. Igual poquito ya menos, porque yo estaba haciendo más carga de eso. Pero más o menos, no sé, entre 13 a 16, no sé. Y a mí me dicen, no traes nada, esto, lo otro. Pero, cabrón, tú imagínate que no parece que entrenas, estás todo flaco. ¿Quién sabe qué? Vato, si yo estoy así, tú estás peor. ¿Por qué? Por el enorme dismorfia de pensar que Chris Bumstead y todo eso es la meta. No seas idiota. Perdón que te lo tenga que decir. Alguien te lo tiene que decir. En tu vida te vas a ver como Chris Bumstead. No va a pasar. Admíralo, tenlo de ejemplo, úsalo de la inspiración. Pero no vas a llegar ni cerca de él. Te estás comparando con el mejor culturista del planeta al día de hoy. En su rama Classic Physique. Es igual de idiota. Vámonos otro deporte. Tú no eres nada. Te gusta el fútbol. Tú no eres nada a menos de que juegues en el Real Madrid y seas goleador de la temporada. Seas el próximo Messi. Idiota. Ellos son los cracks del deporte. Y a lo mejor tú eres el mejor goleador de la liga de tu ciudad. Oye, ya es algo. Eres el mejor jugador de tu ciudad. Pero todo el mundo te dice no vales. Tú te sientes menos. Dices que es que no tengo nada. Porque no eres Messi. Se están comparando con lo mejor del planeta. Yo no sé en qué momento pasa esto en el culturismo, en el fitness. Donde como que se les hace muy común y muy accesible. Que lo puedes lograr. Ser igual que el mejor del planeta en ese deporte. No pasa. Yo no sé por qué solamente se ve esto en el culturismo. Donde de verdad creen que es alcanzable el físico del mejor competidor del planeta. Es igual que cualquier otro deporte. Yo voy a ser. No, si yo voy a ser como LeBron James. Vato, no vas a ser como LeBron James. Ni de pedo. Entonces, dense cuenta lo mal que andan. De verdad. Y toda usted bola de pendejitos haters que se la pasa queriendo sentir mal a otros. Véanse en el espejo. Porque tampoco son Chris Bumstead. Y no lo van a ser. Yo no entiendo esta mentalidad de aparte pensar de que tener un físico de cierta forma es el mayor éxito que vas a lograr en la vida. O sea, compañeros, yo conozco competidores. Yo los conozco. Competidores con físicos impresionantes. Que a lo mejor te ganan una que otra competencia. Pero, cabrón, casi, casi tienen que vivir en su coche, en su carro. Porque no tienen más que para pagarse su dieta, el gimnasio y sus fármacos. Pero, hey, ellos se sienten más que cualquier otro porque están mamados. Hasta ese punto te ha llegado la dismorfia corporal. De pensar que ya le hiciste en la vida si tienes algo de músculo. Aunque ni siquiera tengas techo, cabrón. Pero, hey, yo estoy más mamado que tú. Yo soy más importante. Yo soy más que tú. Dense cuenta el problema mental que ha ocasionado. Y que no se toca realmente. Porque los medios masivos, los medios de comunicación masivos. Lo único que se la pasan mencionando es el problema de las mujeres. No, que hay que aceptarlos como somos. Que si las gorditas, que si esto, que el otro, que hoy. Estándares de belleza imposibles. Pero ve los hombres lo mal que andan. Date cuenta lo mal que andan. Al punto de que a veces a mí, ahorita no a mitad, realmente me da igual. Porque yo el físico que busco es para mí. Para que yo, a mí me guste lo que veo en el espejo. No para que un vato, que ya desde ahí andamos mal. Yo, ¿por qué tengo que andar detrás de la aprobación de un hombre? Para empezar, un hombre. Si a mí me gustasen los hombres, perfecto. A lo mejor me interesaría. Pero de un hombre que no conozco. Y que jamás voy a conocer en redes sociales. Deja, abuso de drogas. Me pongo mamadísimo, rayadísimo. Para que un hombre desconocido en Instagram. Me diga, qué bien te ves, bro. Tú date cuenta del enorme problema mental y psicológico que tendría que tener. Ustedes no lo tengan. Son más que un físico. Lo he dicho hasta el cansancio. El éxito. Lo que ustedes pueden lograr no se define por su físico. A menos de que sean competidores en el Olimpia. A menos de que sean modelos profesionales que pongan comida en su mesa. Dependiendo de cómo se ven. Ahí sí. Pero no lo hacen. Déjense de ridiculeces. No lo hacen. Si ustedes buscan un físico que sea porque les gustaría estar así. Y dense cuenta que la mayoría de ustedes no se va a ver como están esperando. No va a pasar. El culturismo, el fitness, es un deporte muy, muy elitista en el sentido genético. Cualquier persona se puede poner de muy buen ver. Natural o no. Eso no lo vamos a tocar ahorita. Pero natural también te puedes ver muy bien. Pero tienes que sacarte la lotería genética para verte de puta madre. El culturismo es algo extremadamente elitista. Y no el tema del monetario y eso no. En el tema de la genética. Si tú no tienes este tipo de genética de Dios griego, no te vas ni parecido a tu ídolo fitness. Y entonces se te empieza a torcer en la cabeza de que esa es la meta. Y si tú no estás así, si tú no eres un vato de 140 kilos en 2% de grasa que levanta 700 kilos en press de banca, no eres nadie. Compañeros, vamos a ser bien honestos. La mayoría que va al gimnasio con trabajos mueve 100 kilos en press de banca. Ni te digo el inclinado. Prácticamente nadie. Pero la mayoría cree que mover 100 kilos en press de banca es muy común. La mayoría no. De verdad, un día en su gimnasio. Hagan cuentas. A ver, ¿cuántos vatos aquí están moviendo 100 kilos en press de banca? Y en el plano, ¿eh? Porque en el inclinado prácticamente nadie. Pero subes un video haciendo press de banca con 100 kilos. Ah, no es nada. Yo muevo más. No, no mueves más. Ridículo. No mueves más. Dense cuenta de que están aspirando a algo. Que lo único que va a pasar es que van a llegar a deprimirse y hartarse del gimnasio. Porque no van a tocar esa meta. Perdón, pero la mayoría. Y yo me incluyo realmente. Si yo dijese, ¿sabes qué? Yo quiero competir. Yo quiero ser pro. Dudo mucho que pudiese, aunque no tuviera mi lesión. Aunque estuviese 100% sano. Probablemente ni siquiera tengo la genética para ser pro. Hay algunas mañas de que te puede hacer pro con los puntos ciertos. Pero ya de ahí no paso. Tendría años de abusar de drogas y eso para más o menos hacerme pro. Yo te lo admito. Yo te lo estoy diciendo. Yo no tengo esa genética. Que para empezar ni siquiera me interesa ese tipo de físico. Porque para mí, yo ya pasé esa fase. Yo ya la superé. A mí no me interesa mover un chingo de peso. A mí no me interesa que la gente me diga que soy el más mamado. Que soy el más fuerte. ¿Qué te ganas con eso? A ver. Y te lo dice alguien que vive del fitness. Ojo. Te lo dice alguien que gana dinero del fitness. No es mi fuente principal de ingresos. Pero yo gano dinero dependiendo de cómo me veo. Repito, no es mi fuente principal de ingresos. Pero te lo está diciendo alguien que sí gana dinero de cómo se ve del fitness. Y tú ridículo que trabajas en un banco. Si es que tú ridículo que estás estudiando no va a cambiar tu vida si estás mamadísimo. Tal vez te dé más confianza. Pero eso es un pedo psicológico. Si necesitas estar mamado para tener más confianza en ti mismo. Vete con un psicólogo. No tiene nada de malo. Vete con un profesional que te ayuda a ver por qué sientes que eso te va a ayudar en la vida. Porque la realidad es que no. No, te va a dar disciplina. Si tienes, te puede ayudar en la autoestima, lo que tú quieras. Pero no van a ser que ganes más dinero. No van a ser que la mujer de tu vida o la persona de tu vida parezca y seas feliz toda la vida. No va a ser que tus papás sean felices y estén orgullosos de ti. No va a ser que tu hermano o tu hermana se sienta feliz. No va a pasar. Es un físico. Y ustedes tienen un estándar tan ridículo y tan enfermo que les han puesto las redes sociales. Que ojo, muchos ni siquiera se ven así en la vida real. Los mismos competidores no se ven como en sus fotos. Porque muchos, Sergi Constance, llegué a hacer un video respecto a él. En sus fotos, en sus redes sociales, ese cabrón dices que gana el Mr. Olimpia. Cuando se para a competir no queda ni en el top 5. Ni siquiera sus ídolos se ven como en sus fotos. Pero ustedes creen que tienen que llegar a ese nivel para lograr algo. Yo lo llegué a decir y te lo repito. Actualmente, ahorita, eres el mejor físico que se va a parar en cualquier lado. Realmente, de 100 personas que te encuentres en la calle, te apostaría que tú eres el de mejor físico. Pero tú lo estás haciendo a un lado. Tú crees que no vales, que eres menos. Porque no te ves como Chris Bumstead. Chris Bumstead se ve así nada más cuando va a competir. Y mira que él también tiene mucha disborfia corporal. Porque en su off-season, ¿qué dice? Soy un skinny bitch. Soy una perra flaca. Cuando tiene mejor físico que todos los que están viendo esto. Pero él mismo dice, ¿por qué? Porque él está acostumbrado a ser el Mr. Olimpia. Si él mismo, si David Leid, uno de los mayores estéticos del planeta, tienen esos problemas, ¿qué te espera a ti? ¿Qué te espera a ti si los tienes de ejemplo? Y crees que eso es el mayor éxito que vas a lograr en la vida. Hay que madurar. Y como lo he dicho tantas veces, eres más que un físico. Que el estar mamado, el estar estético, el estar fuerte, lo que tú quieras, sea parte de quién eres. No defina quién eres. Porque este tipo de personas, que lo único que hacen es definirse porque están mamados, en el momento que se hacen viejos, que pierden músculo, que se lesionan, que se enferman, lo que tú quieras, que pierden ese físico, ¿qué hacen? Se la pasan subiendo historias en Instagram de, Ay, mira, cuando estaba mamado. Ok, así estabas hace 20 años. ¿Y al día de hoy qué haces? Nada. Llorar porque hace 20 años estabas así. ¿Y ese es el éxito? ¿A eso le tiran? ¿Ustedes hacen menos a las personas que no buscan eso? ¿Vivir en tu carro de 40 años diciendo es que estoy más mamado que tú? ¿Soy impresionante? Hay que arreglar eso, hay que arreglar esos problemas psicológicos que lo único que se viene, lo único que lo están generando es este pinche, estas metas ridículas que algunos se ponen. Porque ya les dije, váyanse a otro deporte. A ti te gusta el fútbol, tú realmente me puedes decir, yo voy y me meto drogas y voy a ser Cristiano Ronaldo, voy a ser Messi, voy a ser Mbappe, todos esos idiotas. No, no vas a ser. Entonces, ¿por qué? Curiosamente crees que sí puedes lograr hacerlo en un deporte que ocupas más genética que en el fútbol, porque el culturismo es 90% genética. Le duela al que le duela, pelea al que pelee, no importa. Si tú no tienes una genética élite, ni te le vas a acercar a esos ídolos. Entonces, sé feliz con quién eres. Busca la mejor versión de ti mismo, pelea con el del espejo, deja de perseguir sueños idiotas que la mayoría se infarta a los 30 años persiguiendo algo que ni siquiera va a alcanzar. Y si lo alcanza, aquí es donde viene también el despertar feo. Si alcanzas ese físico, te das cuenta que pues de qué te sirvió de nada. De nada más para que postear en Instagram, en TikTok, que estoy mamadísimo, que tengas unos cuantos seguidores y que te olviden en un rato. ¿Por qué? Porque si lo único que ofreces tú a la población de redes sociales es cómo te ves, adivina qué. Al rato va a salir alguien que se ve mejor que tú, más joven y más pinche guapo y más fuerte, lo que tú quieras. Y esos seguidores te van a dejar de seguir. Y vas a pasar de moda. ¿Y qué vas a hacer ahí? Deprimirte y recordar que algún día tú fuiste el más mamado. Hay que madurar, compañeros.